¿Cómo estás? Qué orgullo tener a una seleccionada chilena de destacada letra nacional, María Fernanda Maquena. Ya lo decíamos, una de las más destacadas atletas de nuestro país. Tuviste la responsabilidad de defender esta temporada, María Fernanda Chile, ni más ni menos que en un mundial de atletismo, integrando la aposta 4x400 con un resultado bastante llamativo. Lugar 3 en el mundo y con el orgullo de decir que dos deportistas del club integraron esa cuarteta chilena. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive este año? ¿El cierre de temporada? ¿Y qué te deja este 2019? Estoy muy bien, estoy ya preparándome para el 2020. La verdad que justo ayer hacía como había sido analizando el 2019. Y el mejor momento fue el mundial de Japón. La verdad que llegamos muy encima del torneo. Y junto con María José, que somos las dos atletas del club, no sentíamos nuestras piernas. Pero a pesar de eso, con Isidora también, que veníamos de Chile, la Martina se nos juntó en Estados Unidos. Logramos el récord de Chile, logramos el preciado lugar, lo que nos dejó muy bien posicionadas para el próximo año. Y creemos que podemos mejorar mucho más en mejores condiciones. Así que, muy motivada. Esa es la mejor prueba, tal vez, de que a los deportistas lo que más les alienta en términos de mejorar resultados y conseguir marcas, tiene que ver con la alta competencia. Con tener el roce, ojalá, en el nivel más alto. Cuando te encuentras con los exponentes de verdad a nivel planetario, probablemente llegan los resultados. Te exigen. Exacto. O sea, siempre hay como ese miedo de cómo nos irá, y la verdad que estuvimos al nivel del mundo, o sea, de las exponentes que estaban ahí. Llegamos todas muy pegadas. La verdad que ganas de tener ese roce más veces en el año, porque fue nuestro primer roce internacional a nivel mundial, y a pesar de eso, logramos nuestra mejor marca, mejorando en dos segundos. Entonces, la verdad que tenemos, bueno, buenas expectativas, y ojalá se den las cosas para el próximo año y poder correr todas juntas igual. ¿Cómo se planifica? Porque tú nos decías, nos juntábamos con algunas en el aeropuerto. Esto tiene mucho que ver con el entrenamiento diario. Lo hacen de manera individual, y en las competencias se reúnen, tienen tiempo de practicar seguramente, qué sé yo, un tiempo antes de la competencia. ¿Cómo se da esta prueba colectiva en el aeropuerto? Bueno, el año pasado nos juntamos varias veces, previo al mundial, nos juntábamos casi todos los sábados. Un poco en el 400, no hay mucho que entrenar juntas, pero sí te apoya el poder entrenar compitiendo. Y es una prueba tan dura que el sufrir juntas es bueno. Y también, bueno, practicar un poco ya las pasadas, pero ya nos conocemos, porque en la 4x4 no hay mucho que hacer, pero sí se pueden ganar quizás medio segundo. Así que eso, ¿no? Y ahora, bueno, hay que ver qué programa se va a realizar y de cómo vamos a seguir este importante año. Considerando el muy buen 2019 que cierran para esta prueba en nuestro país, ¿cómo proyectan el 2020? ¿Qué se viene? Sí, bueno, estamos 18, aquí está el número 16 para ir a los Juegos Américos. Esperamos poder aspirar a eso, de competir juntas y que cada una mejore lo individual para así juntarnos y poder mejorar nuestro recuerdo. ¿Tienen probablemente parte del primer semestre para lograr ese objetivo? Sí, hasta el 29 de junio se pueden realizar las marcas y mejorar todo. ¿El calendario que indica qué competencias tienes la primera parte del año? Bueno, estamos viendo ahí en cuanto a la posta cómo poder convalidar con la Martina, que está en Estados Unidos, pero sí o sí estaremos en el campeonato nacional, corriendo, así que invito a todos a que nos vayan a apoyar. ¿Cuándo? El 11, 10 y 11 de abril. Perfecto. Y justo aquí la semana antes, el 4 de abril, va a ser el Orlando Guaita, 4 o 5, está entre 1 y 8 o 2 días. Se juntan dos fines de semana de mucha competencia. Sí, así que todos invitados a que vayan a apoyarnos porque va a ser de alto nivel. ¿Tú te vas a abocar exclusivamente a esa prueba o estás también con pruebas individuales? En el 400 también. Voy a hacer el intento de ver si podemos clasificar a los jóvenes ahí. ¿Y lograr la marca? La verdad que las marcas las mejoraron muchísimo. La IAF estimó que más o menos el 50% haga la marca y después sea por World Ranking como un estilo como el tenis, que cada ganador tiene unos puntos. Entonces hay que competir bien cuando es importante. O sea, tenemos el Sudamericano Indoor, hay Grand Prix que son importantes, el Guaita es importante, el Nacional es muy importante. Entonces, en todo eso hay que lograr el mayor puntaje y la mejor marca. Cuéntanos el atletismo de la Católica, ¿cómo está? Está muy bien, viene un grupete muy bueno. La escuela, porque ya decidieron, a mí me parece muy bien que ya no se llame escuelita, sino la escuela. Cada día se ven más niños, lo que me motiva muchísimo poder ser parte, ojalá, de eso y poder estar ahí para poder acompañar dentro de los futuros atletas que vienen. Y ya hay un buen grupete que son los juveniles, la Jaira Contreras, la Claudio Romero, bueno, Claudio ahora creció ya, no sé si es juvenil. Un niño grande, digamos. Pero la verdad, bueno, la Ivana Gallardo también, que tiene altas habilidades también de los Juegos Olímpicos, entonces se viene un buen año para la Católica. Se ilusionan con ese objetivo, ojalá estar en Tokio 2020, nos decía recién Marcelo Venega, el jefe de la unidad metodológica del club. Es uno de los objetivos, no solo la formación, sino también dar deportistas de alto rendimiento a Chile. Claro, porque teniendo a estos deportistas de alto rendimiento, yo creo que al final es un ejemplo, es un círculo. Exactamente. Entonces eso va a traer a más niños a que quieran hacer deporte, que quieran atletismo, básquet, o gimnasia, lo que sea, pero ya, si llegamos o no llegamos, bueno, eso es otra cosa, pero ya al luchar por eso y poder mostrar ese ejemplo, creo que es súper necesario para todos los niños que vienen. Muchas gracias, Mario Fernández. Gracias. Vamos a estar contigo compartiendo, porque sabemos que además valoras mucho esta ceremonia, habitualmente participas de día. Sí, creo que es importante estar presente, poder ojalá, a veces uno se equivoca, a veces uno no es ejemplo, pero creo que las acciones dicen mucho y eso cuando uno es más chica no se da cuenta y ya que ya estoy más madura, creo que es importante mostrarle a los más jóvenes que es importante estar presente, compartir, ser parte de un club, sentirse identificado, que esto es súper importante, para también sentirse parte de Chile y que todas las etapas son importantes para seguir creciendo. Éxito, esperamos verte en Tokio 2020 con la camiseta de Chile, defendiendo por supuesto en otro país. Ojalá, si sea. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Estés muy bien, ahí estaba María Fernanda Maquena, seleccionada chilena, mientras seguimos repasando lo que ha sido esta temporada con las distintas disciplinas deportivas. Gracias.